Never give it up, when they get to the top Come on baby and give me one more time Cause I wanna know when I feel it's so fine Cuando las cosas son bellas Oh Dios, como la vida es estrella Cuando hay amor y hermosura Se vuelve cuerda hasta la locura Cuando todo a tu alrededor Te llena de vida y color No son tantos los problemas Y solo escuchas bellos temas Alegría, alegría, esta es la vida Alegría, alegría, esta es la vida Aleluya, aleluya, la vida es tuya Aleluya, 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 aleluya La vida es tuya Y cuando todo se desmorona Y el dolor se convierte en corona Entonces es cuando las personas, si no es fuerte, se desmoronan Y es cuando necesitas ese coraje Y sacas fuerzas de tu equipaje Ese que sabes que existe y que ya no se te resiste Cuando todo a tu alrededor es llena de vida y color No son tantos los problemas y solo escuchas bellos temas Alegría, alegría, esta es la vida Alegría, alegría, esta es la vida Aleluya, aleluya, la vida es tuya Aleluya, aleluya, la vida es tuya Y cuando todo se desmorona y el dolor se convierte en corona Entonces es cuando las personas, si no es fuerte, se desmoronan Y es cuando necesitas ese coraje y sacas fuerzas de tu equipaje Ese que sabes que existe y que ya no se te resiste Alegría, alegría, esta es la vida, alegría, alegría, esta es la vida Alegría, 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 la vida es tuya La vida es tuya, la vida es tuya